Hola amigos bienvenidos a un nuevo video, antes que todo quisiera pedirles unas sinceras disculpas por no estar presente estas últimas semanas es que me enferme y me tomé unos días de descanso, al parecer construir legos hasta las 3 de la mañana no es muy bueno para la salud Pero en fin amigos estamos de vuelta así que vamos con un video clásico de Lego Skibiri Toilet, comencemos Debido a que me he enterado que va a haber una película de Skibiri Toilet y eso me va a dar años y años de contenido pues he decidido hacer a los personajes que todavía no he hecho, sobre todo los personajes más pequeños y como obviamente la escala base de los personajes son las minifiguras, vamos a tomar estas minifiguras de este cameraman y este Skibiri Toilet como punto de referencia y con el personaje que comenzaremos es el Big Camera que ha tenido una gran participación en el capítulo 76 Lástima que lo desvivieron Recuerdo haber hecho uno hace mucho tiempo, pero creo que me salió demasiado grande En si los Big Camera como que doblan o triplican el tamaño de un cameraman normal Así que ahora vamos a hacerlo de un tamaño más apropiado a la escala Obviamente todo va a estar bien articulado para que podamos jugar con ellos después Menos mal hace unos días traje estas piezas de mini articulaciones Esto me va a facilitar mucho el trabajo para no depender tanto de las técnicas ilegales de construcción Y bueno amigos, ya terminamos de hacer el esqueleto del Big Camera Como ven no es uno muy complicado de hacer Ahora unamoslo todo y vamos a ponerle la base de la cabeza Como ven amigos es totalmente articulado Podemos ponerlo en cualquier posición Además puede hacer breakdance y hacer la tan famosa caída heroica Bueno ya, ahora hay que ponerle su armadura Y bueno en este caso sería su ropa más bien Como hemos visto en la serie los Big Spikerman llevan ropa negra con una gabardina larga hasta las rodillas Hemos visto algunas variaciones donde llevan ropa blanca o hasta otro tipo de armadura Pero creo que eso podríamos hacerlo en un siguiente video Así que deja tu comentario si quieres que lo haga Bueno hay que aprovechar también para hacerle la cabeza Y como ya sabrán este Big Spikerman lleva una especie de cámara de cine Muy similar a las cámaras que utilizaban los reporteros antiguamente Bueno amigos ya quedó Ustedes que dicen está al tamaño apropiado o no También he visto que la mayoría de las veces utilizan un lanzamisil Así que vamos a hacerle uno a partir de este que se la saqué al helicóptero de ataque Vamos a cambiarle un poco el color para que se vea más realista Aparte vamos a ponerle algunas mirillas y agarraderas para que pueda sujetarlo Listo amigos ya quedó Ustedes como lo ven Ahora vamos con su fiel compañero el cameraman A este vamos a ponerle su arma de rayos láser Pero este que viene por default no me gusta Así que vamos a hacerle una desde cero Con unas pocas piezas podemos hacerle un sinfín de armas que se vean mucho mejor Esto siempre va a variar de las piezas que te engaños y el tamaño del arma Bueno hice estas cuatro ¿Ustedes cuál elegirían? Bueno yo creo que voy a elegir Esta de acá Creo que es más idéntica a lo que es su rifle en la serie Listo amigos ya terminamos al menos los dos personajes principales del capítulo 76 Y como no solamente vamos a construir a los chicos buenos Vamos a armar un Astro Toilet Ya que desplazaron a los Skibri Toilet como villanos en la serie Para poder construirlo primero haremos el baño Ya que como recordaremos estos soldados Astro Toilet son muy parecidos a los Skibri Toilet normales Solamente que tienen más tecnología equipada Entre estas nuevas armas y aditamentos que tienen podemos ver que tiene cuatro alerones Que le sirven para volar supuestamente También tienen dos cañones a cada lado Y además llevan una especie de escudo en la parte frontal Al parecer los Astro Toilet han estado recolectando la tecnología de las diferentes facciones que existen en este universo Me pregunto si los Skibri Toilet y los Cameraman tendrán alguna posibilidad contra ellos Y ya lo tenemos casi listo Solamente faltaría hacerle el propulsor que tiene en la parte trasera Esta pieza se la saqué a una nave de Star Wars que tenía por allí Bueno amigos antes de hacerle la cabeza vamos con los cañones Realmente no vi el cañón que tenía pero espero estar haciéndolo algo similar Listo amigos vamos a colocarlo Bueno creo que ha quedado bien amigos Ahora solamente faltaría hacer su cabeza Lo difícil será hacer una cabeza lo suficientemente pequeña Pero con los suficientes detalles para que pueda caber en el cuerpo Así que gracias una vez más a estas mini piezas pude hacer esta construcción Creo que se puede hacer un poco más pequeña pero quedaría un poco raro Pero bueno salió de este tamaño y creo que estará bien Ya por último vamos a hacerle su casco Listo amigos ya quedó Ahora vamos a colocársela Listo amigos terminamos Vamos a ver que tal se ven Listo amigos ya está listo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!